El lado derecho esta despejado, van a poner el teleport No Va a entrar un guisante, va a entrar un guisante Una motera de esa gente Ah yo que se Intenté romper el tepej Va pomelo, pomelo, pomelo La entorsa al lado derecho No 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 voy a morir Estamos cerca de esta gada Estamos dentro No, estoy dentro, estoy dentro Una ciudad en el medio Ahora más Muerta la rosa No, la rosa muerta No, sigamos jugando Qué buena Torchwood, qué buena Gracias amigo La Torchwood en el medio La Torchwood en el medio Pantra pomelo Espera, no es inmortal, ¿no? Va a entrar un guisante tóxico Dariq se tapejea el portal Sí, el portal está hecho Ahí le estoy disparando, le estoy disparando Ahí está Ya Van dos por el medio Un guisante y un pomelo ¡Ah, estoy dentro de YouTube! Va, estuve una mazorca Van todos en el medio Cuidado, cuidado, cuidado Eleven, eleven El girasol, el girasol, el girasol Ah, se murió, se murió Bien, jodido Bien, jodido Un saludo Bien, jodido Un saludo ¡Gracias!